porque expliquemos las circunstancias doña de usted pidió este uve yo le dije que me fuera a buscar a la 30 de marzo que yo estaba ahí frente a la estación de bomberos y él fue un carro blanco con la capota negra pero la placa no me la sé usted pidió todo fue por aplicación o directamente lo llamó directamente si su número de teléfono porque llegó a buscar el vehículo como era blanco con la capota negra y el como era hecho fue hecho fuera blanquito bajito quedaba con una cosa y es de uve en la cartera que usted tenía la cartera que usted dejó en el vehículo en la cartera yo tenía mi documento mi cédula mi carnet de seguro y medicamentos tenía mi celular no tenía mucho dinero porque el nombre suyo cuál es el nombre el nombre suyo mi nombre es patria gonzález porque con mucha gracia gracias gracias